¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un vídeo más de esta serie de la Agencia Libre. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los corredores y las salas cerradas que serán agentes libres a partir del 17 de marzo que da inicio de manera oficial la Agencia Libre. Antes de comenzar cualquier cosa, les quiero dar noticias de último minuto. Bueno, no tan de último minuto porque van a ver este vídeo ya casi en la noche madrugada de este día. Más temprano en el día, por la tarde-noche, alrededor de las 6 de la tarde, 7 de la tarde hora de Estados Unidos, anunciaron que Doug Prescott, el coreback de los vaqueros de Dallas, ha firmado ya por fin una extensión de contrato. Este contrato es de 4 años y 160 millones de dólares para un promedio anual de 40 millones. Obviamente es un tema muy importante, no solamente porque los vaqueros son de los equipos más populares de todo el mundo, de cualquier liga deportiva, sino porque se trata de un tema muy primordial en la NFL, que era qué iba a pasar con el contrato de Prescott. Entonces, el día de mañana voy a publicar un vídeo que voy a hablar extensamente respecto a qué opino yo de eso. Obviamente, antes de darles mi opinión, les voy a desglosar perfectamente bien cuánto se le paga cada año y todo lo referente a su contrato. Entonces, eso va a ser en un vídeo del día de mañana, pero el día de hoy les tenemos esta información que también es muy importante. Les repito, referente a la agencia libre con los corredores y las salas cerradas. De los corredores hay buenos jugadores, Chris Carson, Kenneth Drake, Aaron Jones, James Conner son algunos de ellos, mientras que de las salas cerradas hay magníficos salas cerradas. Hay dos muy buenas, una la cerrada que yo considero que podría ser vital o en un rol importante para algún equipo que quiera ser campeón y que no tenga tanto dinero. Entonces, esta agencia libre hay muchísimas buenas opciones. Obviamente, en el transcurso de los siguientes días, tal vez alguno de estos jugadores ya no pueda ser agente libre porque le ponga la etiqueta de jugador franquicia. Hasta el momento, por ejemplo, Justin Simmons, el safety y los broncos ya le pusieron la etiqueta de jugador franquicia. A este Marcus May de los Jets de Nueva York ya también se la pusieron. A Taylor Motton de las Panteras. Entonces, muchos se irán descalificando de la lista de agentes libres, pero de cualquier manera se los quiero mencionar para que ustedes estén al pendiente de qué jugadores podrían estar disponibles para sus equipos. Vamos a comenzar con este listado, en primer lugar con los corredores y vamos a comenzar a hablar de algunos de los que no voy a hablar tan extensamente en este video. Si han seguido los videos que ya puse, que van dos de esta serie de agencia libre, verán que hay jugadores en los que me especifico y soy más extenso en cuanto a qué equipos podrían irse y demás. Entonces aquí, de manera muy breve y sintética, voy a hablar de los jugadores que creo yo que no van a tener un mercado tan grande. Aquí les aparece un jugador muy importante que de llegar a la agencia libre, que se ve difícil, pero de llegar a la agencia libre tendría un rol muy, muy importante. Es Philip Lindsay. Ahora, él no es agente libre como tal. Los broncos de Denver tienen la opción de firmarlo a un año más. Es decir, tienen la opción de nombrarlo jugador agente restringido. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, los broncos pueden darle un contrato o una oferta de contrato. Si un equipo supera esa oferta de contrato, los broncos pueden igualarla y ya los broncos retienen al jugador. O pueden ponerle un precio. Por ejemplo, pueden ponerle el precio que el equipo que lo quiera firmar, darle un contrato nuevo, tiene que pagarle a los broncos, por ejemplo, dos millones. En caso, en ese ejemplo, de que nadie lo hiciera, los broncos están obligados a pagarle cierta cantidad de dinero a Philip Lindsay. Entonces, como pueden ver, está un poco enredado. Yo lo veo bastante complicado porque Philip Lindsay, a pesar de que se lesionó mucho el año pasado, es una parte muy, muy fundamental de esta ofensiva de los broncos porque Melvin Gordon ha demostrado que no puede ser un corredor titular los 16 partidos. Pero bueno, de los que al momento se iban a hacer oficialmente agentes libres, está Kenen Drake, Todd Gurley, Doug Johnson, Mark Ingram, que ya está muy viejo, Tevin Coleman creo que podría ser importante, James White, que es una opción muy buena, Matt Breida, Mike Davis de las Panteras de Carolina, Rex Borgett, Carlos Hyde, Brian Hill y Leonard Fournette. Aquí nada más quiero especificarme rápidamente en algunos jugadores, por ejemplo, Todd Gurley, creo yo que ya está muy lejos de ser jugador titular, ya demostró el año pasado con los Falcons que no puede ser. Tal vez podría, a mí me gustaría, por ejemplo, ver a Todd Gurley en un equipo como Tampa Bay, si es que se va a Fournette, o en un equipo como Kansas o los Bills, un equipo que verdaderamente sea contendiente al Super Bowl, que ya tenga corredores y que no necesite de Todd Gurley una carga de prácticamente todas las jugadas, que lo puedan meter en terceras oportunidades y ya dejarlo fresco para la postemporada. Una opción muy interesante, como les había mencionado, la de James White. James White y los corredores que juegan con los Patriotas muchas veces se pierden detrás de todo el comité de corredores que le gusta jugar a Bill Belichick, pero él tiene una característica que es muy codiciada en la NFL hoy en día, que es recibir pases. Entonces, James White creo que podría tener un buen mercado y además de eso sería un contrato barato porque sería más un corredor como de tercera oportunidad. El Leonard Fournette, por supuesto, de él no quiero hablar mucho, no quiero extenderme bastante, porque para mí es casi una obviedad que va a firmar con los Bucaneros de Tampa Bay. Lo veo muy complicado, sí tuvo una postemporada fantástica, pero ha sido un patrón recuerente en la carrera de Fournette, que únicamente la postemporada es cuando juega bien y en la temporada regular juega mal o se lesiona. Entonces, lo mejor para él sería firmar un contrato de uno o dos años barato con los Bucaneros de Tampa Bay, porque la verdad dudo mucho que un equipo decida darle mucho dinero. Ya ha demostrado que cuando tiene que ser el corredor titular no está a la altura de su contrato y por eso considero yo que le vendría bien Tampa o un equipo similar con Tampa. Por ejemplo, si los jefes no recontratan a Levanfell, podría irse ahí, podría irse a Búfalo, tal vez irse con los Packers, si es que se va a Aaron Jones, pero lo más importante es saber que no creo que a Leonard Fournette le den un contrato muy grande. Del siguiente listado también hay buenas opciones. Hasta arriba la imagen les aparece, por ejemplo, a Levanfell. También está James Conner, José Edwards, que era uno de los corredores, entre comillas, titulares, porque usaban a muchos de los cuervos de Baltimore. También, por ejemplo, Donta Foreman, que nunca ha sido un corredor muy bueno. Fue brillante en la Universidad de Texas, pero creo yo que con un contrato mínimo podría contribuir al menos para darle un poco de profundidad a un equipo. Así que para los equipos que busquen un corredor suplente o darle profundidad a su backfield, creo que podría ser una buena opción. Wayne Gallman, que era de los gigantes, tuvo roles no tan protagónicos, salvo cuando tuvo que entrar por la ausencia de Zacón Barclay, pero sí rindió de manera efectiva. Marlon Mack, que era el caballo de batalla de los Colts, se lesiona la pretemporada y ya bueno, después del surgimiento de Jonathan Taylor y de Nahin Hines, pues quedó completamente desplazado. Entonces él será gente libre y al final, por supuesto, el que es la joya de la corona, Aaron Jones. Obviamente voy a especificarme un poco más en los siguientes minutos de Aaron Jones y por ejemplo de James Conner. Aquí nada más quiero mencionar el tema, por ejemplo, de Levon Bell, que es un corredor muy importante. Ya nos ha demostrado, creo yo, ya quedó bastante claro Levon Bell, que ya está muy, muy lejos de ser, no solamente la versión que era en Pittsburgh, sino de poder ser un corredor titular en cualquier equipo. Lo intentó en los Jets, tuvo lesiones, cuando no estuvo lesionado no jugó bien, con Kansas el año pasado nunca tuvo un rol importante. Entonces, sí creo que le queda un poco de carrera a Levon Bell, pero creo que le va a quedar en un rol bastante secundario. Uno como el que tenía con Kansas City, tal vez podría buscar un rol similar en otro equipo. No sé, por ejemplo, me gustaría verlo en los Packers, si es que se va Aaron Jones. Podría también irse a los Seahawks, a los 49, creo que podría llegar bien ahí. O sea, un lugar en el que no requieran que se haga corredor titular. Levon Bell ya no lo va a hacer. Incluso por esquema, sería bueno para él regresar a Pittsburgh, porque obviamente Pittsburgh no tiene mucho dinero, Levon Bell no demanda mucho dinero en este punto de su carrera, pero bueno, es bastante complicado ese escenario, porque ya sabemos cómo terminó su relación. Los Cuervos de Baltimore podrían ser una buena opción, e incluso los Patriotas. Sí creo que va a haber mercado, un mercado grande para Levon Bell. No creo que va a ser de los primeros corredores en firmar, pero sí es importante mencionar que ya es muy difícil que sea Levon Bell, ni siquiera un porcentaje mínimo de Levon Bell fantástico que vimos a mediados de la década pasada con los aceleradores de Pittsburgh. Así que sí va a haber un mercado, pero no creo que sea tan fastoso. Vamos a comenzar con los corredores que más me gustan. El que más me gusta es esta camada de agencia libre, el que yo creo, en mi humilde opinión, que es el mejor, aunque obviamente está Aaron Jones, pero yo creo que él es mejor, Chris Carson. ¿Por qué yo considero que Chris Carson es bueno? Bueno, por dos razones fundamentales. En primer lugar, hay que mencionar que Chris Carson fue una selección de séptima ronda de hace cuatro años de los Seahawks. Poco a poco fue mejorando su nivel. También obviamente junto con su nivel mejorándose, tuvo un rol más protagónico con los Seahawks hasta la temporada pasada que verdaderamente yo creo que fue su mejor temporada. Obviamente tuvo muchas lesiones, pero la razón por la que yo creo que fue su mejor temporada fue la siguiente. Verdaderamente la ofensiva de los Seahawks, si nos ponemos a analizar los partidos y hasta los números, no fue la misma que la ausencia de Chris Carson. Muchas veces nos enfocamos en Dickhead, Merkuf, el Tarell, el Lockett, sí son muy importantes y más en esta NFL que se lanza mucho, pero Chris Carson era un punto fundamental de su ofensiva. No creo que sea más importante que los receptores que mencioné, pero sí lo pondría a la par. Entonces creo que Chris Carson sería una muy buena opción para los equipos. Es un corredor que cuando está sano puede ser un corredor de tres downs, o sea de primera, segunda y tercera. Puede también ser un corredor versátil de recibir, cubre bien y lo mejor de todo es que como no ha sido un corredor que recibe mucho protagonismo, en primer lugar por el lugar que fue drafteado, en segundo porque los Seahawks no corren mucho o muy efectivamente el balón. Bueno, lo hacían cuando estaba Marshall Lynch, pero ahorita ya tiene mucho que no lo hacen. Por muchas cosas, pero sobre todo porque yo creo que está muy discriminado como jugador, es que yo considero que es una opción muy importante. Esta página que les menciono que para mí es la mejor SpotTrack, por ejemplo, fija su contrato en promedio lo que sugeriría que sería su contrato de agencia libre en 7.4 millones de dólares anuales. Está bastante bien, por ejemplo, el jugador que más hace en esta posición es Christian McCaffrey, él gana 16 millones de dólares anuales. Obviamente McCaffrey es otro nivel de corredor, es muchísimo mejor que Chris Carson, pero tener a Chris Carson por 7 o 8 millones anuales en un contrato de 2 o 3 años, creo yo que sería una opción fantástica para muchos equipos y no solamente fantástica, sino que verdaderamente creo yo que con Chris Carson hay algunos equipos que podrían mejorar lo suficiente su nivel para ya poder ser considerados o de postemporada o incluso de instancias muy profundas de la postemporada como lo sería una final de conferencia o mejor aún el Super Bowl. Creo yo que estos serían los mejores equipos para Chris Carson, también no solamente es cuestión de esquema, sino también a pesar que no requiere mucho dinero su contrato, pues es una cantidad mucho más significativa de la que requería por ejemplo un novato o alguno de los corredores que tiene estos equipos que les mostré, pero son equipos que necesitan un corredor necesariamente, tal vez Jacksonville, porque está James Robinson, un novato del año pasado, pero creo yo que se complementaría muy bien con él, pero todos estos equipos verdaderamente necesitan un corredor titular, alguien que pueda ser de poder en primera y segunda oportunidad. Creo que en Washington por ejemplo se complementaría muy bien con lo que se da este Yedin Akisic, Atlanta es muy difícil ver que recontrate a Todd Gurley, entonces para mí estos serían los mejores. A mí me encantaría verlo por ejemplo en los delfines, creo que esta ofensiva se beneficiaría mucho de él, aunque también me gustaría verlo por ejemplo en equipo como los Falcons. Los Falcons esperaban que Todd Gurley les brindara esa dimensión para el ataque terrestre, no lo hizo, pero imagínense tener el siguiente año para los Falcons una ofensiva con Julio Jones, Calvin Ridley, Hayden Hurts, Matt Ryan y con un Chris Carson detrás. Creo que el mejor esquema o el mejor enfoque para firmar con Chris Carson serían los Falcons y a su vez también para los Falcons porque no tendrían que dar mucho dinero por ejemplo como lo sería para un Jones o un corredor que sea distinto o que llegue en años futuros. Entonces creo que Chris Carson a los Falcons sería la mejor opción. El siguiente jugador es una opción interesante, yo verdaderamente nunca he considerado a Kinnan Drake un buen corredor, a mí se me hace mucho el molde de este Jay Ayagi que también era de los Delfines de Miami llegó a Filadelfia en 2017 ganó el Super Bowl pero se me hace ese tipo de corredores que son one hit wonder o sea corredores que nada más tienen uno o dos años buenos y ya después se les acaba prácticamente el talento con los Cardenales tuvo un buen año el año pasado pero la verdad es que tuvo un rol más protagónico y yo considero que fue mejor corredor por ejemplo Chase Edmonds entonces yo no aconsejaría a algún equipo desembolsar mucho por él porque en el dado caso supongamos que mantuviera su nivel mostrado hace dos o tres años con los Delfines ya es un corredor bastante viejo no ha sufrido muchas lesiones pero sí considero que ya está en los últimos dos años de plenitud de su carrera así es que le quedan y yo la verdad no lo considero una buena opción y menos aún a un contrato de ocho millones anuales como es lo que sugiere esta página incluso tal vez la realidad sea que hay algún equipo que le vaya a dar más yo considero que el equipo que le dé más de seis millones anuales en un contrato extenso se va a terminar arrepintiendo siempre y cuando Kenyan Drake decida tomar una opción barata creo que estos equipos se podrían beneficiar mucho de sus talentos y repito siempre y cuando porque por ejemplo Pittsburgh su situación del tope salarial está tremendamente mal Buffalo no se diga Green Bay también Houston ahí va más o menos y Baltimore también entonces creo que Kenyan Drake tendría que hacer lo mejor que podría hacer para su carrera sería tomar un contrato de dos tres años máximo por unos cinco o seis millones de dólares que creo que es lo que vale irse a alguno de estos equipos y en cualquiera de estos equipos a excepción por supuesto de Houston creo que podría llegar a ganar un Super Bowl y tener un rol importante de todos estos con el que más me gustaría verlo por ejemplo sería con los empacadores de Green Bay en dado caso ex vaya a Aaron Jones porque creo que se complementaría muy bien con lo que tienen ahorita los Packers obviamente bajo contrato que sería J.D.L. también por ejemplo con los Cuervos se haría buen trabajo porque tomaría un poco el papel de Mark Ingram recordemos que Mark Ingram hace dos años tuvo un papel muy importante en el surgimiento de la Mark Jackson entonces Kenyan Drake junto con J.K.D. o Vince y Lamar Jackson creo que harían esta ofensiva de los Cuervos todavía más de tal aún por tierra James Conner creo yo sería una opción bastante buena no ha sido muy consistente a lo largo de su carrera ha tenido lesiones bueno en algún momento tuvo cáncer es un guerrero sobrevivió a esa terrible enfermedad pero si hubo momentos de brillantez momentos en los que demostró que podría ser un corredor titular creo que sus momentos ya pasaron para él pero podría ser un corredor muy bueno complementario a un equipo por ejemplo que tenga un corredor veloz algo similar por ejemplo a lo que tenían las Panteras al año pasado con McCaffrey y este Mike Davis creo que James Conner podría entrar muy bien en un rol como ese y lo mejor de todo es que obviamente por todas estas cuestiones de la inconsistencia a lo largo de su carrera no creo que demanda un contrato tan grande aquí esta página promedia más o menos un pago de 5.5 millones anuales para él creo que todavía está un poquito elevado yo por ejemplo le haré un contrato tal vez de no sé máximo dos años y diez millones pero por ejemplo en un equipo que no tenga un corredor tanto de poder como lo serían no sé los 49 de San Francisco los Seahawks si es que se va Chris Carson incluso por ejemplo hasta los Santos en dado caso de que decidan cortar a la Tavis Murray y demás creo que podría beneficiarse mucho de eso los cargadores los Raiders para complementar un poco a Josh Jacobs creo que va a haber muchas opciones para James Conner creo que va a ser un poco después del inicio de la agencia libre pero siempre y cuando James Conner decida ser realista con su situación y tener un contrato bastante accesible para los equipos creo que podría estar en una circunstancia muy prolífica tanto para él como para el equipo que lo contrata algunos equipos son como los mencionaba equipos que pueden ser de campeonato y que podrían agregar una pieza más a su equipo para hacerlo un poco mejor o más profundo los Cuervos de Baltimore Buffalo Green Bay y aquí agrego a los Cardinales de Arizona no creo que ellos estén como verdaderamente contendientes al Super Bowl todavía si a la postemporada y los podría ver por ejemplo es más incluso hasta en la final de conferencias es que Kyler Murray llega a jugar muy bien pero en dado caso que se vaya a Kenan Drake van a necesitar a alguien que complemente a Chase Edmonds porque con todo lo bueno que es Edmonds y con todas las flores que le eché cuando hablé de Kenan Drake no es un corredor que por ejemplo sea muy bueno en terceras y uno James Conner si es un corredor que se caracteriza por eso y creo que podría ser un buen esquema y creo que podrían ser buena pareja los Cardinales contratándolo ya para terminar con los corredores llegamos a la joya de la corona yo creo que indiscutiblemente podemos decir o afirmar sin lugar a dudas que Aaron Jones es el corredor más importante en esta agencia libre ¿por qué digo esto? bueno porque Aaron Jones está muy en el molde se adapta muy bien a lo que es el corredor de la NFL hoy en día en los 80s 90s obviamente mucho antes únicamente se requería que el corredor fuera bueno corriendo el balón prueba de ello era que los corredores eran mucho más fuertes mucho más tal vez no tan ágiles no tan rápidos como ahorita por ejemplo sería Christian McCaffrey o Clyde Werseler cosas así pero sí muy fuertes Eric Dickerson Walter Payton Terrell Davis Emmitt Smith y muchos ejemplos más la NFL de hoy en día no solamente requiere un corredor que pueda correr bien que sea hábil que sea fuerte sino también que pueda recibir balones algo por ejemplo que ya estamos mostrando o que ya es una tendencia la NFL como lo es Christian McCaffrey Edwin Camara Zach Juan Barkley también creo que entre en ese molde y Aaron Jones también entonces Aaron Jones es una comodidad que los equipos requieren mucho porque satisface dos necesidades corredor y receptor porque prácticamente ya los corredores es un receptor más en los equipos entonces es por eso que Aaron Jones es la joya de la corona y yo creo que sí va a demandar un contrato muy grande ahora esta página sugiere 14.6 millones de dólares para él yo creo que está bien porque estaría por ejemplo en el rango de corredores de pago de Derek Henry Dalvin Cook y Christian McCaffrey no creo que Aaron Jones sea mejor que estos tres que mencioné pero obviamente al llegar a la agencia libre los equipos suelen sobrepagar yo lo que haría particularmente y siempre y cuando fue un equipo que tuviera el dinero que podría darme el lujo porque Aaron Jones verdaderamente con el contrato que iba a demandar va a ser un lujo si yo tuviera el lujo pues sí lo podría contratar darle la carga de trabajo pero también procuraría tener un contrato de pocos años porque recordemos que la vida útil el desempeño en un alto rendimiento de los corredores es muy escaso la NFL es de poquitos años antes se duraban muchos años hoy en día es muy difícil tienen muchas lesiones como por lo mismo que les menciono que les piden recibir también el balón tienen más enfrentamientos más golpes y es por esa razón que sus carreras son más acortadas entonces si Aaron Jones por un contrato tal vez yo le daría de 12, 13 millones seguramente va a haber un equipo que le ofrezca los 15 pero yo creo que sería mucho dinero para este corredor a pesar de lo que yo considero que es bastante bueno ahora bien el mercado de Aaron Jones es un poco troculento por lo siguiente como va a demandar mucho dinero no hay muchos equipos que le puedan pagar lo que él requiere o que estén dispuestos a pagar lo que él requiere los últimos años la posición de corredor se ha devaluado mucho porque muchos de los mejores corredores han llegado en segunda ronda son pocos los corredores muy buenos que llegan en primera ronda sacó un Barkley Christian McCaffrey Jessica y Elliot son la excepción pero hemos visto también muchos casos como el de Leonard Fournette que son selecciones muy altas si no pegan mientras que hemos visto selecciones de segunda ronda o más abajo que resultan ser muy positivos por supuesto como fue el caso de Aaron Jones entonces no hay muchos equipos que inviertan mucho así que yo creo que los equipos que vayan tras Aaron Jones van a ser los que tengan mucho dinero Miami y Jacksonville entran en la categoría de equipos que tienen mucho dinero de hecho Jacksonville es el equipo que más tiene dinero así que podría ser uno de los que le dé el contrato que quieran a Aaron Jones aquí también pongo Atlanta Atlanta no está muy bien financieramente sin embargo los contadores los creantes generales de la NFL hacen magia con los números y creo que si se dan la oportunidad podrían meterlo dentro del tupe salarial sería una situación muy complicada para los Falcons porque ya no les podría por ejemplo brindar la oportunidad de mejorar su línea ofensiva salvo en el draft pero creo que Aaron Jones por supuesto en esta ofensiva de los Falcons sería una cosa nuclear tendría un potencial nuclear y por eso es que pongo a los Falcons como opción aunque verdaderamente yo creo que las mejores opciones para Aaron Jones para solicitar el dinero que verdaderamente quiere sería Jacksonville o Miami pasemos ahora con el mercado de las salas cerradas este año el mercado de la agencia libre de las cerradas es muy escaso por lo general siempre lo es porque es una posición que es muy cotizada hoy en día en la NFL y que además no suele llegar también muchísimo talento disponible así que son poquitos los que suelen llegar a la agencia libre si llegan a estar en agencia libre es porque tuvieron algún problema con los equipos o sencillamente pidieron mucho dinero porque los grandes salas cerradas es muy difícil que lleguen a la agencia libre George Kittle no ha llegado de hecho firmó una extensión del contrato el año pasado Travis Kelsey Isaac Hertz Tyler Higby etcétera etcétera entonces es muy raro que una salas cerradas llegue a la agencia libre ahora hay buenas salas cerradas si yo creo que hay dos muy buenas pero vamos a comenzar con uno que no voy a hablar mucho así que voy a mencionar rápidamente aquí Gronkowski él es sala cerrada ya se le acabó su contrato del contrato original que tenía con los patriotas antes de retirarse le quedaba un año fue el año que jugó con Tampa pero es imposible ver a Gronkowski jugar con otro quarterback que no sea Tom Brady Gronkowski en este momento de su carrera dudo mucho que esté tras el dinero con sus hermanos tiene varias empresas varias compañías le genera bastante dinero yo creo que él busca más tener más anillos creo que su motivación es como la de Tom Brady entonces descarto completamente que Gronkowski pueda firmar con otro equipo seguramente va a llegar a un acuerdo con los bucaneros de uno o dos años por una cantidad módica de dinero para lo que sería una la cerrada como él además de él hay buenas otras opciones está Carl Rudolph que lo liberó a los vikingos obviamente ya está muy viejo pero creo que puede contribuir en equipo Jared Cook Tyler Eifert que es una desgracia Tyler Eifert tuvo un 2015 fantástico con los bengalís pintaba ser una de las mejores salas cerradas y después tuvo una serie de campañas en las que sufrió lesión tras lesión que lo llevó a una situación catastrófica el año pasado jugó con Jacksonville no tuvo un buen rendimiento a pesar de que estuvo sano pero creo yo que con paciencia y con un desarrollo podría ya no ser tan importante como lo fue para los vengals en su momento pero sí contribuir de cierta forma para algún otro equipo entonces como pueden ver no hay un mercado tan grande pero creo yo que hay tres salas cerradas muy buenas dos particularmente que son para mí de nivel Pro Bowl y es lo que vamos a explorar lo que vamos a analizar en las siguientes diapositivas una de mis salas cerradas favoritas en esta agencia libre y de hecho de mis favoritas en toda la NFL es John Smith sé que es un jugador que no tiene mucho reconocimiento no es de los consentidos de los medios obviamente ya sabemos que los medios tienen así muy consentidos jugadores muy claros hablan mucho de ellos y muy poco de otros como es el caso de John Smith pero los buenos equipos los equipos que se convierten de postemporada o que se quedaron a unas victorias de pasar y que pueden convertirse en equipos incluso Super Bowl es porque llegan a contratar este tipo de jugadores que no tienen mucho reconocimiento pero que son fantásticos John Smith tuvo su mejor año hace dos años yo creo yo en 2019 de hecho fue parte muy importante de la corrida de los titanes hasta la final de conferencia el año pasado tuvo un rol más protagónico y digo esto porque estuvo muchos años detrás de la sombra de Delaney Walker Delaney Walker era una ala cerrada muy importante pero como todo como todo el NFL ahora sí que se hizo viejo y John Smith obviamente presentó una mejor oportunidad para los titanes de hecho como pueden ver en la foto si ustedes lo ven y yo no les digo tal vez que es a la cerrada parece receptor y juega como receptor tiene velocidad de receptor pero la corpulencia y la habilidad de una ala cerrada entonces creo que sería una opción fantástica hay muchos equipos que requieren de una ala cerrada titular y creo que John Smith es muy bueno no solamente por su talento sino por lo mismo es un caso similar a Chris Carson es un jugador que no tiene mucho reconocimiento tal vez por eso no puede explotar mucho su contrato en estos momentos tal vez hasta un segundo contrato si es que lo firma por pocos años este pero va a contribuir mucho para un equipo que lo requiera y esperemos para el bien de su carrera llegue un equipo que lo ponga de titular y que ahora si recibe el reconocimiento que merece este gran ala cerrada pongo a todos estos equipos como opción y dirán doctor son muchos pero les garantizo que estos equipos no tienen en su roster una ala cerrada mejor que John Smith y todavía me pude haber incluido hasta 8 equipos más verdaderamente puedo decir que la mitad del NFL estaría fascinada con tener a John Smith aquí obviamente no quiero unar mucho en ellos obviamente los equipos que más tienes dinero son los Jaguars los Jets y los Patriotas Patriotas sabemos que es un equipo que ha tratado de reemplazar durante muchos años a Gronkowski incluso cuando estaba Gronkowski trató de reemplazar a Aaron Hernández no pudo Jacksonville no tiene ala cerradas los Jets tampoco Cincinnati sería una opción buena Cincinnati tiene un buen ala cerrada creo yo se llama CJ Osuma se lesionó muy temprano la temporada pasada creo que podría contribuir pero John Smith junto con Tee Hegan Staller Boyd en dado caso de que puedan recontratar a Jay Green sería una ofensiva fantástica los Colts ni se diga y Carson Wentz que ya es quarterback de los Colts toda su carrera siempre ha sido mejor cuando tiene una ala cerrada buena los cargadores en dado caso de que se vaya a Hunter Henry van a necesitar alguien que reemplace su lugar y que sea la válvula de seguridad para Justin Herbert los Seahawks y los Cardenales de todos estos equipos yo quiero mencionar tres que para mí serían muy buenas opciones los Patriotas porque tienen dinero Jacksonville porque tiene dinero y no tiene talento la posición y prácticamente ningún equipo y va a tener un quarterback novato que van a necesitar una válvula de seguridad pero a mí donde más me gustaría ver a Jono Smith sería con los Colts de Indianapolis los Colts tienen el dinero Moaly Cox que fue una ala cerrada revelación del año pasado de esa gente libre a pesar de que tuvo buenos partidos no creo que esté para nada en el nivel de Jono Smith pero imagínense lo que sería una línea una ofensiva de los Colts con Carson Wentz esa línea ofensiva y que además por ejemplo pudieran contratar un receptor a la agencia libre como Kenny Goll de Wallen Robinson sea una ofensiva fantástica sin mencionar por supuesto a Jonathan Taylor y a Nahin Heinz entonces de todos estos equipos yo creo que el match perfecto para Jono Smith serían los Colts de Indianapolis Hunter Henry es el Aaron Jones de las alas cerradas es decir es indiscutiblemente la joya de la corona porque tiene más reconocimiento hasta el momento tiene una trayectoria más destacada estadísticamente por ejemplo que Jono Smith y bueno recordemos que el año pasado los cargadores aplicaron la etiqueta franquicia en él ya es muy complicado que la vuelvan a aplicar un segundo año porque además de que le tendrán que volver a pagar el promedio de los mejores salarios de las alas cerradas tendrán que darle un 20% extra a ese salario entonces ya sería un contrato muy grande para lo que sería una ala cerrada así que seguramente va a ser agente libre ahora a Hunter Henry va a demandar dinero yo no considero a Hunter Henry una ala cerrada de élite creo que hay pocas alas cerradas de élite actualmente podría decir que son George Kittle por ejemplo de San Francisco Travis Kelsey Mark Andrews incluso de Los Cuervos que otro por ahí me gustaría que considerar así Darren Waller de los Raiders o sea verdaderamente son son poquitos son contadas las alas cerradas que para mí vale la pena y justifica pagar este tipo de dinero a Hunter Henry ahora va a haber algún equipo que se lo vaya a dar pero yo la verdad estoy muy en contra porque creo que ese dinero estaría mejor distribuido con algún otro jugador como mencioné al equipo que se vaya a Hunter Henry tendrá que ser un equipo que tenga dinero Jacksonville Jets Indianapolis son de los que más tiene Cincinnati no tiene mucho y incluso los años que tiene es un equipo que durante toda su existencia se ha caracterizado por ser muy codo los Bengals casi no invierten verdaderamente en agentes libres si llegan a retener a los jugadores que se les va a acabar un contrato pero así gastar mucho dinero en agencia libre no se considera podría poner a los Patriots aquí porque los Patriots tienen una situación financiera muy favorable tienen mucho dinero para gastar pero Belichick como los Bengals tampoco se ha caracterizado por gastar mucho dinero en agentes libres así que yo verdaderamente pondría junto a Henry nada más o en los Jaguares o en los Jets tal vez o algún otro equipo sorpresa llegue a darle el dinero que requiere pero verdaderamente va a ser en un caso que Aaron Jones si es un buen jugador de los mejores en su posición indiscutiblemente es de élite por supuesto que no así que es muy difícil encontrar varios equipos que decidan darle dinero de George Kirill o de Travis Kelsey ya para finalizar con este video pasemos con el último ala cerrada y un ala cerrada que para mí es bastante bastante bueno muy intrigante la opción un caso similar también como mencioné al de Chris Carson ya sé que apliqué este ejemplo con Jono Smith tal vez Gerald Everett sería un caso más similar al de James Conner es decir todavía más barato que podría ser en un rol secundario importante menciono esto por lo siguiente todos los jugadores ofensivos que jueguen en el sistema de Sean McVay siempre va a estar el estigma de qué tan buenos son en verdad qué tan buenos son o qué tan mejores los hace Sean McVay pero hace tres años Gerald Everett era bastante bueno era una de las partes más importantes de esta ofensiva de los Rams hace dos años en el 2019 se lesiona y es cuando Tyler Higby comienza a tener un rol más protagónico tuvo un rol protagónico de tal forma que en 2020 llegó a ser el titular pero Tyler Higby no tuvo un nivel tan similar al de 2019 y Gerald Everett ya empezó a tomar un poco más también de protagonismo así que es agente libre los Rams tienen muchísimo dinero invertido en jugadores Aaron Donald Jalen Ramsey Matthew Stafford Robert Woods Cooper Copp los Rams no tienen ya dinero para gastar así que seguramente será agente libre pero es una opción muy interesante no creo que Gerald Everett pueda dar los números de un Darren Waller una cosa así un Travis Kelsey pero sí puede ser un ala cerrada número dos bastante complementaria para equipos que tengan un ala cerrada que no sea tan destacado o que por ejemplo tengan un ala cerrada que se lesiona un caso por ejemplo que me viene a la cabeza serían las águilas de Filadelfia ha habido muchos rumores que van a cambiar a Sackerts no solamente porque su contrato es caro sino porque ya se va a vencer y va a requerir un contrato todavía más grande entonces por ejemplo Gerald Everett podría ser muy buena pareja junto con Dallas Goddard tal vez los vaqueros de Dallas lo puedan emparejar con Blake Jarwin los gigantes con Evan Ingram los Chargers podría ser un reemplazo barato a Hunt and Henry una situación así podría ser entonces creo que va a haber muchos equipos que estén tras los servicios de Gerald Everett por lo barato que será su contrato como es el caso con John Smith creo que va a haber muchos equipos que estén tras él pero diferentes equipos por lo barato que va a ser los tejanos podría ser una opción Green Bay sería una opción fantástica creo que Gerald Everett tendría números impresionantes y de prueba con Aaron Rodgers con los Cardenales también estaría muy bien imagínense con DeAndre Hopkins y Kyler Murray Pittsburgh en dado caso que el poquito dinero que llegara a tener disponible creo que sería una buena opción para Rottisberger este sí es el tipo de contrataciones que harían los Patriotas porque es una ala cerrada que pueden exprimir y que sería barato cargadores y hox y vengan o sea creo que hay muchos equipos de todos estos creo yo que hay dos piezas muy tres piezas muy importantes Green Bay Arizona y los Patriotas creo que es una selección que más bien harían los Patriotas de Inglaterra pero si Green Bay se pone las pilas creo que en verdad Gerald Everett junto con Aaron Rodgers podría tener números impresionantes la temporada entrante frente a la temporada ¡Gracias!